Los premolares se encuentran detrás de los caninos. Existe una gran variación entre las especies en los tamaños y formas de estos dientes, dependiendo tanto de la dieta como de la historia evolutiva. Los premolares van desde los dientes de una sola cúspide, de las musarañas, hasta estructuras para. Triturar en hienas, cortar en gatos, y cizallar y moler en antílopes. Los molares son los dientes posteriores y también varían mucho en tamaño y forma dependiendo de la dieta y la historia evolutiva. Los molares van desde los simples y parecidos, como en delfines y perezosos. Hasta estructuras complejas y elaboradas, como en los chigüires y elefantes. Estos dientes, junto con los premolares, a menudo se utilizan para fragmentar los alimentos en trozos cada vez más pequeños, por cizalla, corte, trituración y molienda. Debido a que los premolares y molares, a menudo tienen forma similar y con frecuencia forman un solo complejo funcional, se les denomina juntos como poscaninos. La mayoría del trabajo sobre los aspectos funcionales de la forma del diente se ha centrado en los dientes molares y su papel en la fracturación y fragmentación de los alimentos durante la masticación. Para hacer inferencias sobre dietas antiguas, los antropólogos han aplicado un número de metodologías y enfoques diferentes a los registros fósiles y arqueológicos. Por ejemplo, las formas específicas de las cúspides molares pueden sugerir adaptaciones a una dieta basada en hojas o frutas, o a una más general. Los patrones de desgaste microscópicos en las superficies dentales reflejan las propiedades de resistencia a la fractura de los alimentos ingeridos en las semanas previas a la muerte. Las proporciones de isótopos estables de los dientes y huesos fósiles representan una gran cantidad de alimentos consumidos en el momento en que se formaron esos tejidos. Se ha demostrado experimentalmente que las marcas de corte en huesos largos de ungulados en sitios de carnicería del pliopleistoceno solo podrían haber sido hechas con piedras talladas y no con dientes de carnívoros. Con relación al tamaño de los dientes molares en humanos y cercanos o mininos, la reducción en el tamaño general y la disminución desproporcionada en el tamaño de los terceros molares se ha atribuido a la reducción de la selección de denticiones grandes debido a los cambios en la dieta o la adquisición de la cocina. Existe acuerdo general de que el tamaño relativo de los dientes ha disminuido por razones dietéticas dentro del linaje que conduce al Homo sapiens. El Homo erectus temprano se distingue tanto de los miembros anteriores del linaje Homo como de los australopitinos contemporáneos en virtud de una reducción considerable en el tamaño de los dientes poscaninos. Se ha sugerido que los australopitecinos pueden haber usado sus premolares para abrir cáscadas fuertes de semillas relativamente grandes como también en órganos de almacenamiento subterráneo, raíces y tubérculos ricos en almidón como bulbos y cormos. La dureza de algunos órganos de almacenamiento subterráneo en bruto es suficiente para explicar potencialmente la morfología cráneo-dental de los australopitecinos. Estas dos hipótesis, semillas grandes versus órganos de almacenamiento subterráneo como fuentes principales de alimentos para explicar la morfología cráneo-dental de los australopitecinos no son necesariamente incompatibles ya que es poco probable que cualquier especie de hominino solo consuma un tipo de alimento. Australopitecus africanus comió alimentos más difíciles de masticar y parántropus robustus consumió más duros y quebradizos ambos tenían dietas variables las especies homoáviles y australopitecos boisei tenían dietas muy diferentes además es importante considerar la posibilidad de que incluso los alimentos raramente consumidos puedan haber sido críticos para la supervivencia cuando los alimentos preferidos no estaban disponibles por ejemplo estacionalmente la capacidad de utilizar tales fuentes de alimentos recurrentes puede haber sido una fuerte presión selectiva durante la evolución de los homininos como erectus se diferencia de los homininos anteriores por tener dientes relativamente más pequeños músculos masticadores reducidos capacidad de fuerza de mordida máxima más débil e intestino relativamente más pequeño para tal combinación de disminución de la capacidad masticatoria y digestiva se ha propuesto que fue posible por la adición de carne a la dieta procesar mecánicamente los alimentos con herramientas de piedra o por la cocción las capacidades máximas de fuerza de mordida en los primeros homo eran menos de la mitad que en australopitecinos y mientras que homo habilis conservaba muchas características masticatorias primitivas incluyendo dientes poscaninos grandes y gruesos homo erectus tenía poscaninos considerablemente más pequeños junto con caras más pequeñas estas características derivadas de la masticación sugieren que el género homo consumió alimentos que eran más fáciles de comer requiriendo masticar menos con menos fuerza y reduciendo la necesidad de fuerzas de mordida máximas altas sin embargo no ha quedado claro hasta qué punto estos cambios fueron posibles gracias a la carne el procesamiento mecánico o la cocción dada la evidencia de consumo de carne y la habilidad de hacer herramientas de piedra simples mucho antes de la cocción se ha formulado la hipótesis de que el aumento de la carnivoría y el uso de tecnología en el paleolítico inferior hicieron posible la selección de dientes más pequeños como también menores fuerzas máximas de mordida así como otros cambios en la anatomía masticatoria evidente en homo tecnologías de procesamiento del paleolítico inferior afectaron la producción y la eficacia de la fuerza de masticación en humanos que consumen carne y órganos de almacenamiento subterráneos Sink y Lieberman midieron rendimientos de masticación en sujetos humanos adultos con muestras procesadas y no procesadas de carne de cabra capra a heragrus y órganos de almacenamiento subterráneos batata, zanahoria, remolacha los sujetos fueron instruidos para masticar las muestras en el lado izquierdo de la boca hasta que sintieron que típicamente tragarían y encontraron que si la carne comprendiera un tercio de la dieta el número de ciclos de masticación por año habría disminuido en casi 2 millones una reducción de 13% y la fuerza masticatoria total requerida habría disminuido en 15% además, rebanando carne y golpeando órganos de almacenamiento subterráneos los homininos habrían mejorado su capacidad de masticar carne a fracciones más pequeñas en 41% reducir el número de masticaciones por año en otro 5% y disminuir los requisitos de fuerza masticatoria en un 12% adicional por otro lado, cabe destacar que la cantidad de comida que se mastica depende no solo de la comida y de cómo se ha procesado sino también de la persona que la ingiere puede haber una gran variación en la cantidad de ciclos masticatorios requeridos para formar un bolo antes de tragar entre las personas entre 9 y 65 ciclos masticatorios para zanahoria y entre 14 y 44 para nueces brasileñas se han informado diferentes estados emocionales influyen en la manera de comer en humanos por ejemplo, alimentarse rápida y descuidadamente no masticar completamente, menor conciencia del gusto incluso, las personas pueden no estar conscientes de cambios sutiles de la conducta de masticación durante la excitación emocional el apetito ejerce un efecto en la masticación aunque la cocción ofrece beneficios importantes parece que la selección de menores características masticatorias en homo hubiera sido inicialmente posible a la combinación del uso de herramientas de piedra y el consumo de carne aunque es posible que los beneficios masticatorios del procesamiento de alimentos y la carnivoría favorecieron la selección de dientes y mandíbulas más pequeños en homo es más probable que el uso de herramientas y el consumo de carne redujeron la selección para mantener una robusta anatomía masticatoria permitiendo así disminuir el tamaño facial y dental para otras funciones tales como el habla o incluso cambios en el tamaño y la forma del cerebro la bendición de la mayoría de los omnívoros refleja la necesidad de moler el material de plantas así como de rasgar el tejido animal en primates que se alimentan de hojas de plantas, vesíbolos y tallos así como de carne es necesario aplastar cuando las superficies romas se ponen entre sí y moler, aplastar con un movimiento de traslación esto se refleja en los premolares y molares que son más largos, más coronados y esmaltados en la adaptación diente dieta, los dientes poscaninos de los mamíferos carnívoros necesitan tener características de cuchilla afilada para suprimir la resistencia de tejidos blandos de los vertebrados los molares de los herbívoros no tienen que ser tan agudos como los de carnívoros es posible que no haya ninguna necesidad general de tener cuchillas en los dientes de herbívoros y desde luego no es necesario que tengan inflexiones o concavidades las hienas tienen dientes menos afilados y más esmaltados para triturar huesos y otros objetos duros los pumas tienen dientes especializados llamados carniceros con cuchillas afiladas en forma de V para cortar carne y tendones las vacas tienen superficies oclusales bastante planas con crestas de esmalte duro que alternan con dentina más blanda para formar áreas rugosas para moler vegetación dura como el pasto entre los principales grupos de primates por selección natural existen variaciones en la forma de sus molares algunos son romos y otros con cuchillas o con cresta la forma depende de si consumen frutas blandas hojas resistentes u otras partes de planta o insectos con exoesqueletos duros los mamíferos más estrechamente relacionados varían en la forma de dientes dependiendo de la dieta aunque de manera más sutil como en los primates el langur folívoro tiene dientes poscaninos con cúspides más altas y cuchillas de corte más largas que el mangabey que se alimenta de objetos duros los dientes de frugívoros y aquellos con dietas amplias como el macaco son intermedios en relieve oclusal y longitud de cresta los dientes posteriores a los incisivos actúan sobre la pulpa de las frutas las cúspides romas bajas de los frugívoros rompen las células para liberar su jugo las ardillas y algunos primates antropoides del nuevo mundo en la subfamilia pitesinae parecen especializarse en frutos secos al igual que algunos de los monos colovinos del viejo mundo el objetivo de alimentarse de frutos secos es consumir las semillas para llegar a estas puede ser necesario eliminar una vaina y también una cáscara el tejido maduro de la vaina puede ser muy resistente aunque aparentemente los mamíferos suelen comer frutos en vainas cuando no están maduros la dentición de los homininos no proporciona una indicación clara sobre la ingesta de carne los chimpancés al igual que los homo no muestran signos de adaptación dental para masticar carne y en relación con el peso corporal sus mandíbulas y dientes masticadores son aproximadamente del mismo tamaño por lo tanto cabe esperar que los chimpancés mastiquen carnes a tasas aproximadamente similares a las de los humanos los chimpancés también son ávidos depredadores que comen varios mamíferos silvestres en su mayoría monos y ungulados de hasta aproximadamente 10 kilogramos siempre crudos y normalmente recién sacrificados prefieren la carne tierna de presas jóvenes, la sangre, el cerebro y entraña la ternura es mayor en los animales más jóvenes el tejido muscular de la carne es difícil de masticar como lares hominoides de coronas bajas y redondeadas unodontos los chimpancés tienden a comer carne muy lentamente pasan aproximadamente de 4,8 a 11,5 horas masticando animales pequeños de aproximadamente 4 kilogramos y aunque los cadáveres incluyen piel, cartílago y otros tejidos duros tales tiempos prolongados resaltan los desafíos de masticar carne sin procesar usando dientes de coronas bajas y redondeadas los carnívoros que se alimentan de presas grandes realizan mordeduras frecuentes para asegurar la presa seguidas de masticación para cortar a medida que disminuye el tamaño de la presa disminuye el número de mordeduras para capturar y masticar en extremo, por ejemplo si los perros son alimentados con alimentos enlatados solo se observa una sola mordida seguida de deglución inmediata el comportamiento del león marino es ingerir peces vivos la mayoría de los alimentos biológicos tienen una composición de materiales compuestos lo que implica que presentan heterogeneidad y en una escala suficientemente grande entonces se podrían usar diferentes dientes para procesar diferentes partes de la estructura biológica por ejemplo, los mamíferos consisten en materiales de tejidos blandos y huesos los carnívoros, como algunos cánidos y hienidos fragmentan ambos tipos de materiales y usan diferentes dientes la capa más externa de la presa, la piel representa el primer gran obstáculo para estos mamíferos las fracturas hechas por incisivos agudos y caninos puntiagudos no se extienden a través de la piel y actúan principalmente para matar a la presa los carnívoros, de manera bastante uniforme han eludido este obstáculo desarrollando pares superiores e inferiores de dientes poscaninos cortantes conocidos como los carniceros estos carniceros también son apropiados para fracturar el tejido del músculo esquelético hacen poco procesamiento de tejidos blandos porque son fácilmente digeribles incluso en piezas grandes en general, solo manipulan un trozo de comida en la boca a la vez y todo lo que tiene que hacer la lengua es organizarlo de modo que quede entre los carniceros muy a menudo, parece que la fractura entre los carniceros es un proceso de ingestión los hienidos fracturan los huesos con los premolares cónicos romos delante de los carniceros mientras que los cánidos usan los molares detrás de los carniceros los carnívoros tienen un solo par de dientes cortantes a ambos lados de la mandíbula los carniceros estos dos dientes, el cuarto premolar superior y el primer molar inferior llevan cuchillas que se unen en forma de tijera para cortar la dura piel, tendón y carne detrás de ellos, en la hilera de dientes, hay más molares romos que funcionan al triturar huesos por el contrario, los mesoníquidos y creodontos tenían dos y tres pares de dientes en forma de tijera respectivamente colocados al final de la hilera de dientes, sin espacio para molares trituradores al mejorar la trituración, en lugar de las adaptaciones de cortes de sus dientes los carnívoros podrían avanzar hacia la omnivoría y alimentos de origen vegetal alternativamente, al mejorar los aspectos de corte podrían avanzar hacia comer pura carne y per carnivoría debido a que todos los molares de mesoníquidos y creodontos se especializaron hacia dientes cortantes al principio de su historia es posible que no hayan podido volver a desarrollar molares trituradores para procesar alimentos distintos a la carne un aspecto notable de la historia de los carnívoros es la tendencia repetida a desarrollar especializaciones de alimentación similares en diferentes clavos notable porque el grado de convergencia puede ser impresionante y, por lo tanto, producir fuerte evidencia de presiones de selección similares sobre la forma y función cráneo-dental en la mayoría de los casos, las relaciones son claras y, por lo tanto, se pueden utilizar esas repeticiones múltiples de morfologías similares para explorar cómo la forma se relaciona con la función por ejemplo, las habilidades para romper huesos evolucionaron cuatro veces en el orden carnívora en hienidos y una subfamilia extinta de cánidos borofaginae así como en dos familias extintas de carnívoros anficionidae percorocutidae todos ellos comparten especializaciones para producir grandes fuerzas de mordida que se necesitan para romper huesos como el aumento de los músculos de cierre de la mandíbula cráneo abovedado mandíbula profunda y dientes macizos de manera similar la morfología del diente de sable evolucionó al menos dos veces entre los carnívoros primero en una familia extinta ninraridae y más tarde en los félidos también evolucionó entre los creodontos y los antiguos marsupiales sudamericanos y en todos los casos las modificaciones similares del cráneo y los dientes permiten que las mandíbulas se abran lo suficiente como para despejar las puntas caninas mientras se conservan los fuertes músculos de la mandíbula aunque aparentemente extraño y ausente hoy los depredadores dientes de sable estuvieron ampliamente presentes de una forma u otra durante los últimos 45 millones de años parecen haber sido especializados para la matanza rápida de presas relativamente grandes así como para la defensa y el robo de cadáveres de otros carnívoros especies de dientes de sable usaban sus dientes grandes para apuñalar a sus presas de la misma manera que una persona sostiene un cuchillo en la mano y golpea con un movimiento hacia abajo no para mordeduras como las utilizadas por félidos actuales las especies que poseían dientes mucho más grandes los usaban para desgarrar sus presas para que murieran por pérdida masiva de sangre ejemplos adicionales de convergencia son evidentes en el registro fósil de morfología y a las omnívoras similares a lobos, gatos y mapaches y a las omnívoras similares a los cambios, atrements, a los cambios del primer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.